¿Qué pasa con el cambio climático? 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 Nosotros tenemos un seguro agrícola que subsidiamos básicamente el Estado para los productores más chicos, un seguro que funciona como el seguro del auto y que está funcionando bien cuando hay heladas o cuando hay piedra. Pero paralelamente a eso tenemos un servicio adicional que es este, que es tratar, porque podríamos lavarnos las manos, eliminar la empresa aeronáutica, no hacer este servicio que es muy caro, que tiene muchos costos, no solo de personal sino de infraestructura. Hoy empezamos, tenemos todo listo, los cuatro aviones, uno en este momento en el servicio, en el servicio, los otros tres perfectamente operativos, ese en breve también. Y vamos a, ojalá no tengamos ocho meses de temporada y que tengamos menos, pero estamos preparados para ocho meses y eso habla de que hemos parado esta empresa, la hemos creado y que hemos administrado bien para poder cumplir con servicios que prácticamente no se prestaban.